precioso arco iris que te va a servir para regalar o para comenzar tu nuevo negocio espero que te guste y sigas el paso a paso estamos de nuevo mi nombre es Laura Soraya y me conoceréis en las redes sociales por SorryCraft estáis en el mejor clase de crochet terapia bienvenidos al nuevo tutorial hoy os traigo este lindo arco iris y estos son los materiales que vamos a utilizar es muy fácil y muy rápido de hacer también y bueno veis aquí muchos colores pero que no os liéis porque se va a utilizar muy poquito entonces cogemos nuestra aguja he de deciros que en el anterior vídeo la he utilizado y bueno no va mal la verdad que no va mal esta palomilla de aquí es un poquito incómoda a la hora de tejer pero bueno si le vas cogiendo la maña desliza muy bien que es lo que a mí me interesa en el tema de estas agujas y nada que es muy cuqui y nada comenzamos el tutorial a los que no me conocéis os invito a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que no perdáis ningún vídeo tutorial como el que vamos a hacer hoy y a los que ya estéis ahí pues agradeceroslo mucho y dejadme en los comentarios si os ha gustado o qué tal os ha parecido este nuevo proyecto comenzamos de referencia voy a utilizar el crochet que es de dos y medio que va acorde con la lana tendré aquí cerca mis tijeras esto es para finalizar para hacer el llaverito y un marcador para saber por dónde voy y no perderme y comenzamos haciendo un anillo mágico en el vamos a hacer seis puntos bajos el primero no se cuenta y vamos a hacer los seis uno dos tres cuatro cinco y seis ya está vamos de esta hebra y cerramos nuestro anillo yo lo voy a cerrar voy a cerrar con un punto raso y voy a aumentar un puntito aquí ahora vamos aumentando dos puntos en cada punto vamos haciendo aumentos de puntos bajos así hasta llegar al final hemos hecho un aumento pues tenemos ahora doce doce puntos y aquí lo voy a cerrar con un punto deslizado va a quedar nuestro trabajo así de esta manera en esta vuelta ya voy a empezar a poner el marcador ya tenemos aquí los doce puntos y vamos a hacer un punto y un aumento esta va a ser la secuencia que vamos a seguir poner el marcador aquí para no liarme y esta es la secuencia que vamos a hacer en toda la vuelta un punto y un aumento vamos a hacerlo así durante toda la secuencia en total tendremos que tener 18 puntos esta vuelta no la voy a cerrar voy a dejar estos dos puntos porque voy a hacer un cambio de color voy a quitar aquí el marcador y voy a coger el color lila que lo tengo por aquí cambio lo hago así de esta manera lo cojo lo paso por aquí así tira los azules que quede bien voy a ir cogiendo así y ya tengo el cambio de color baby ¡Suscríbete al canal! 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 nos quedaría así así de esta manera yo lo voy a meter por aquí voy a coger el punto y lo voy a pasar para la parte de delante así de esta manera y vamos a tejer cogiendo estas dos hebras así para cerrar lo que es así vamos a cerrarlo todo y voy a dejar un huequito porque le voy a echar un poquito de relleno muy poquito pero pero bueno para dar un poquillo así de forma a este bello arco iris vamos a ir tejiendo así poquillo a poco pues hasta aquí porque a poner un poquito de relleno no mucho ya veis que es poquito tiene este agujerito que llegado cosiendo hasta aquí más que nada para que le dé un poquito de cuerpo pero no quiero mucho mucho tienes que darle forma con las manos vale si veis que eso os va deformando lo lo dais un poquito de forma con las manos y ahora nada lo voy a seguir tejiendo para cerrar todo lo que es el arco iris aquí y ya llego al último a los últimos puntos el tejido el tejido el de adelante con el atrás y queda así de esta manera tan cuqui a acomodar bien lo que es el relleno a mí ha sido poco pero a ver me va haciendo forma así y ya está nuestro lindo arco iris ahora voy a coger aquí lo voy a perder con una aguja la negra yo lo voy a perder por ahí y ya está así de fácil y sencillo que es ahora vamos a hacer cuatro nubes que lo voy a hacer en color blanco las nubes las nubes aquí está que se me cae la aguja aquí está mis manos bailongas bueno ahí está ya lo tengo por aquí perdido siempre quise hacer este arco iris porque lo veo muy mono aquí tenemos nuestro arco iris y ahora voy a hacer por las nubes del arco iris voy a utilizar esta lana blanca que tengo por aquí y es muy sencillo porque vamos a hacer un anillo mágico y seis puntos bajos ahora la nube es muy sencillita voy a coger la lana y vamos a hacer seis puntos bajos dentro de lo que es el anillo el primero que no se cuenta y aquí empezamos a contar uno a ver que si abre la lana, esperad así, uno dos tres cuatro cuatro, cinco y seis vale, pues ya está cerramos cerramos y aquí tenemos por una nube pues voy a hacer cuatro como estos voy a cerrar el anillo por aquí con un nuevo corredizo así con un nuevo corredizo con un punto corredizo con un punto corredizo y ahora y ahora nuestra primera voy a hacer voy a hacer cuatro de estos y luego los vamos a añadir a lo que es la nuestro arco iris lo vamos a poner aquí en esta parte de aquí mira que chulo que es es que no que mono ¿no? venga pues os dejo que voy a hacer otros tres de estos circulitos ya tengo aquí los circulitos que van a ser las nubes y las voy las voy a poner aquí voy a poner dos para este lado así y otras dos para este otro yo en esta ocasión como son esas y son piezas chiquititas las voy a pegar con con silicona caliente lo tengo aquí pues voy a ir pegándolas con silicona caliente lo puedes coser o con silicona fría con silicona caliente con pegamento textil con o cosiéndolas como prefieras yo lo voy a hacer con silicona caliente las voy a pegar que tengo aquí mi silicona caliente la voy a enchufar y voy a pegarlo ahora os enseño el resultado así de coqui queda nuestro arco iris habéis visto que cosita más bonita y más linda yo lo he pegado con silicona al final y nada ahora cojo lo que es este esto para ponerlo aquí de esta manera y hacer un llaverito que tal dejadme en comentarios que os ha parecido y si habéis seguido el patrón si os ha salido si habéis tenido alguna dificultad os ha salido genial espero que sí y y nada más los que sois nuevos por aquí os invito a que os suscribáis a los nuevos dejarme el comentario y darme a me gusta y nada hasta el siguiente vídeo un beso muy grande y gracias a todos por estar ahí y 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